En plena cuaresma, la Casa Colón de Huelva se viste con los aires más marismeños... ...y el eco, de lo que traerá una nueva romería del Rocío, comienza a latir ya en sus entrañas. La Hermandad del Rocío de Migrantes ha conseguido recuperar uno de los eventos más importantes... ...que se habían convertido en referencia para los rocieros. En su quinta edición, el Salón de Encuentro Comercial Rociero y Flamenco de Huelva... ...se presenta como una oportunidad para conocer más de cerca todo lo que rodea este mundo... ...pues nada falta en él. Este SECOR que organiza la Hermandad de Migrantes se une en dos mundos en perfecta armonía. El mundo del Rocío, tan arraigado en nosotros. El segundo mundo, el de los emprendedores, empresarios... ...y que a pesar de las condiciones tan críticas que se viven hoy, apuestan por Huelva. La ilusión de los hermanos de migrantes ha hecho posible dar forma a esta muestra... ...algo que desde el Ayuntamiento de Huelva se ve como trascendental... ...puesto que es imposible concebir a esta ciudad sin el Rocío. La felicitación porque en los tiempos que corren es difícil aventurarse en nuevos proyectos... ...y en este caso, en recuperar uno como es el de la Feria Rociera... ...que como ha dicho Belén, es un momento emblemático de la Hermandad de Migrantes... ...y por ende del mundo rociero a nivel andaluz y a nivel de España. El acto sirvió también para presentar el Cartel de Emigrantes para la Romería de 2014... ...una obra del joven artista de Huelva, Jaime Rodríguez... ...que refleja a la perfección el momento más esperado del año... ...con el encuentro de la Virgen y su Sin Pecado. Esperamos 365 días para que llegue este momento junto al Sin Pecado... ...y tú has sabido, Jaime, plasmar el nuestro junto a la Virgen. Guarnicionería, zapatos, sillas de montar, trajes de gitana, de amazonas, de corto, platería... ...y todo lo relacionado con el costo rociero... ...son algunas de las ofertas que presenta este salón... ...donde además se podrá disfrutar de actuaciones en directo... ...y del mejor ambiente para vivir la espera de un nuevo Pentecostés. ¡A despertar la mañana con Codete y Campanilla! ¡Con Codete y Campanilla!